Con la alegría aún palpable del visto bueno del grado en Medicina, la sede de la UCAM en Cartagena, ha vivido este año de un modo especial las graduaciones de la tercera promoción de los grados en Fisioterapia y Criminología y de la cuarta promoción en Enfermería, Educación Infantil y Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En la Plaza de Armas del campus se congregaban los asistentes al acto de imposición de becas y entrega de diplomas a los egresados, una ceremonia celebrada respetando las medidas sanitarias vigentes y que presidía José Luis Mendoza. Junto al presidente de la UCAM, decanos y vicedecanos de las titulaciones y la madrina, la alcaldesa, Noelia Arroyo, que se dirigía a los alumnos emocionada. Habéis recibido la formación como futuros profesionales, pero también en esta universidad a la que conozco bien, habéis recibido la formación como personas que os servirá para enfrentaros a los desafíos de las responsabilidades laborales y de la vida en general, porque habéis elegido una universidad rica en valores. Sois los responsables de que vuestras familias, padres, abuelos, hijos, que también he visto algún veterano o veterana que sea animado, y eso está fantásticamente bien, estén orgullosas de vosotros, de que vuestra alma mater esté de celebración y de que yo, como madrina de vuestra promoción, me sume esta tarde a vuestra alegría. La universidad siempre ha sido muy generosa conmigo durante todos los años posteriores a mi graduación y hoy, además, me ha ofrecido este honor y me siento muy feliz de estar aquí, de dejarme compartir este momento tan importante que marcará un antes y un después en vuestras vidas. Se cumple un cuarto de siglo de la existencia de la UCAM y siete años desde que se instaló aquí en Cartagena, convirtiéndose en la cuarta universidad de nuestra ciudad, privilegio que pocas ciudades tienen. Cartagena se ha convertido en un polo de atracción del talento universitario de toda España. Sus magníficas y modernas instalaciones han supuesto un revulsivo para que muchos jóvenes hayan decidido venir a nuestro municipio a cursar sus estudios. Su especialización en los temas de salud y deporte, que son los que singularizan su oferta. Que se ve reforzada, además, el próximo curso. Una cita para reconocer el esfuerzo de los jóvenes que finalizan una etapa marcada por el esfuerzo y el trabajo, pero también por experiencias de convivencia y compañerismo. Ya hace cuatro años empezó una etapa importante en vuestras vidas, que es la formación universitaria. Y para ello elegisteis la UCAM como referencia en vuestra búsqueda de alcanzar una preparación para una sociedad y un mercado laboral que demanda personas con una gran preparación técnica y práctica. El Campos de Cartagena es una extensión de una gran institución, que es la UCAM, que desde hace 25 años ha dado un servicio de interés público a toda la región y desde hace siete años, más particularmente, a Cartagena y Comarca. Esta cuarta promoción gradúa en este campus de Cartagena alumnos de Ciencias de Actividad Física y el Deporte, Criminología, Educación, Enfermería y Fisioterapia. Pronto se unirán otros títulos que hacen que UCAM Cartagena sea ya una referencia en educación superior en la región de Murcia. Un referente para la sociedad y un lugar especial ya para los egresados que también tomaban la palabra en este acto, en representación de la comunidad internacional Delfín y Federico, una estudiante francesa y un alumno italiano que saludaban a sus familiares en sus respectivos idiomas. Hola a todos, bonjour. Nosotros, diplomas de kinesi-terapia, nos gustaría agradecer a nuestra familia, un apoyo fundamental en nuestra educación. Por su parte, el alumno Daniel Sánchez se dirigía a los presentes recordando lo mejor de su paso por la universidad. Un camino de cuatro años marcado por el esfuerzo, tenacidad, paciencia, a veces sufrimiento y frustración, pero sobre todo de alegría. Alegría por cumplir el sueño que nos prometimos a nosotros mismos al entrar a la universidad y conseguir así la meta que tanto deseábamos. Compañeros y compañeras, profesores, personal de cafetería, fotocopiadora, laboratorio, sala de práctica, gimnasio. Todo era nuevo ante nuestros ojos, pero pronto nos hicimos con ello y descubrimos colegas de estudios, amigos y amigas que seguramente perduren toda la vida. Han sido cuatro años de formación por profesores que son enormes profesionales, que nos han demostrado que con ganas y actitud podemos llegar a donde realmente queramos. Nuestros profesores no solamente nos han enseñado en lo que académico se refiere, sino que de ello nos llevamos muchas otras cosas, ya que nos han hecho crecer, madurar y nos han ayudado a sacar nuestra mejor versión. Cerraba el acto el presidente de la institución. José Luis Mendoza recordaba en su discurso que la Universidad Católica, moderna y profundamente existencial, y que nace del corazón de la Iglesia, da trabajo actualmente a cerca de 4.000 personas y realiza una importante labor social. Recordaba además su apuesta por el deporte y por la investigación. También se dirigía de manera personal a los egresados. Pero a todos vosotros Dios os ha dado unos talentos maravillosos que tenéis que descubrir. ¿Para qué? Para hacer el mayor bien posible a través de la profesión que Dios os ha regalado y que vosotros habéis conseguido. Os felicito por eso, por esta graduación que habéis conseguido después de duros años de esfuerzo, de sacrificio y sobre todo con la pandemia que hemos vivido. Pero esta universidad ha garantizado vuestra formación a través de la enseñanza online. Llevamos muchos años dando enseñanza online en nuestra universidad. Formación presencial y semipresencial, de manera que todo el mundo ha quedado garantizado su formación. Muchos no podían venir, no lo dejaban salir de sus países y, sin embargo, han estudiado a través de la formación online que esta universidad ha ofrecido y ofrece. A los profesionales que hoy sois ois graduados, os invito a que seáis colaboradores de Dios en la recuperación y curación de los enfermos. Me hablo de enfermería, hablo de fisioterapia, carreras impresionantes. Quiero felicitar de todo corazón en este día a todos los profesionales de la salud, también de la educación, que durante estos tiempos años de pandemia han dado su vida por los enfermos de coronavirus, arriesgándolo muchas veces, viviendo en condiciones inhumanas, hasta el extremo de muchos perder la vida. Tenerlos presentes hoy en este día. Han entregado su vida por salvar a personas con coronavirus. También quiero felicitar a todos los graduados en educación primaria e infantil. Mira, en nuestra universidad tenemos la plena convicción, de que lo he dicho antes, de que educar es un acto de amor. Porque el educador, que es vocacional, una vocación de amor, siempre está dando la vida de manera generosa y desinteresada por sus alumnos. Procurad a los que sois educados, que los jóvenes que Dios os confíe, puedan conocer la pedagogía del amor. Por vuestros testimonios de vida, amándolos a todos por igual, pero de modo especial, con más intensidad a los más difíciles, a los más débiles y a los más desfavorecidos. Palabras del presidente de la OCAM en el acto que ponía a punto y final desde la ciudad portuaria a las graduaciones de este curso 2020-2021.